...a la vivienda, milagrosamente nadie resultó herido. Y yo fui la que le exigí que le hagan el alcote, porque si no, no iban a hacerle el alcote, no le iban a hacer. Conducir con lluvia en pista mojada ya es sinónimo de riesgo latente y constante, pero con el agregado de alcohol los resultados suelen ser previsibles, como lo acontecido a las 3.30 de la madrugada. Una camioneta vistió y se introdujo en una vivienda propiedad de Hermelinda Romero de Penayo en el barrio San Rafael. Estábamos durmiendo, fue a la madrugada, escuchamos un golpazo, nos levantamos y encontramos la camioneta ahí por la muralla. Y cuando salimos para hablarle, el muchacho este sí estaba recostado por el auto. Hablamos bien con él. Y después ya se corrieron. ¿Tienen una hermana funcionaria fiscal? Sí, tiene una, según lo que estaba diciendo, es asistente fiscal la chica y que tiene influencias. Andrea López. La señora Andrea López. ¿Quién estuvo con él acá? Ella estuvo aquí con él toda la mañana, toda la madrugada y cuando fueron para realizarse el alcotés, al regresar aquí la señora ya no se encontraba. El conductor del vehículo, Antonín Ramón Ramos López, habría recibido la ayuda de efectivos policiales para esquivar el bulto, según denuncias de una de las hijas de la afectada. ¿Sabes qué hizo? Agarró y le alzó al muchacho en la patria y yo le dije ¿por qué no le hicieron el alcotés cuando llegaron? ¿Por qué no le hizo ya el alcotés? No, porque primero tengo que ver si vamos a llegar a un arreglo, me dijo el oficial que estaba acá. ¿Por qué no le llevaron? Sí, señor. Y después yo le dije ¿a dónde le llevaron? Le dije ¿por qué no nos avisaron que le llevaron? Porque se fue el asistente fiscal y se fue el muchachito y nosotros no nos fuimos. ¿Por qué a nosotros no nos avisaron? Y la señora acá con el muchachito anda a comprar leche, anda a comprar toddy. Querían hacerle tomar al muchacho que tome toddy o leche antes de ir a hacerse el alcotés. Después yo me fui y le dije al señor ¿dónde le llevan? Le dije ¿párenle? Le dije no, que le alcancemos nomás ya la comisaría. Y eso es negligencia, yo sé. No me van a decir porque yo conozco perfectamente el procedimiento. Y además ¿por qué nosotros vamos a llegar después recién ya de que ellos se hizo todo ya el alcotés? Y ni siquiera va a querer mostrarnos. Dicho procedimiento se hizo y iban a esperar el victimario, la supuesta víctima, ¿verdad? La supuesta víctima iba a esperar a su abogado para ver si qué podían hacer al respecto. ¿Verdad? Y como corresponde se hizo el procedimiento, se le llevó a este muchacho para la prueba del alcotés, donde tenemos el resultado. Hubo una botella de vida alcohólica al costado de la camioneta del vehículo, el que estaba involucrado. ¿Se le hizo ya el alcotés? Ya completo, finalizado el procedimiento, está a cargo del Ministerio Público, ya quedó... ¿Qué resultado dio el alcotés? 0,87. Por decisión del fiscal Emilio Fuster, el conductor de la camioneta. Detención preventiva por exposición al peligro en el tránsito, determinó el fiscal Emilio Fuster para el conductor de la camioneta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!